¿Y a quién notáis más cerca de vuestro cuello? Esa respiración del que llevo detrás. Porque esta mañana hablando con gente a la vanguardia, me decían nadie nos reconoce como el tercer periódico en España y tenemos 60.000 suscriptores de pagos reales y 40.000 de venta diario en kiosco. Yo les decía, pues no lo sé, yo siempre os he considerado un medio regional. Bueno, es un medio regional importante, con muy importante, quizás más importante de todos los que hay en España, pero además con una presencia en una institución nacional. En el mundo hay otros ejemplos, sobre todo en Europa. Periódicos que están muy localizados, son líderes, claro, son una región importante y tienen una presencia nacional también. ¿Qué sentimos más en el cuello? El tiempo. ¿Y dónde vendéis más, además de Madrid? ¿Vendemos las ediciones regionales? Las áreas geográficas donde tenemos una presentación mayor son Madrid, luego en Valencia, Comunidad Valenciana, Andalucía, y Baleares, donde claramente tenemos una presentación superior. Luego hay algunas realidades muy curiosas, en Asturias vendemos muy bien. Nosotros lo que sí tenemos, quizás, junto con el país, somos el periódico que tiene, digamos, una distribución, en cuanto a ventas, una distribución más homogénea a nivel nacional. Es comprobable. Sí, más efectivamente, más homogénea. ¿Cuánta gente tienes en la empresa en este momento? ¿Cuántos trabajadores tenéis? 1.423 o 24. Vale. Si no me engañan. Me gustaría que les dijeses a esos 1.423 o 24 trabajadores, que ya es difícil saberse el número, porque ya no me lo sé, y ya vamos a ser 20. Es que yo estoy muy encima. Yo también, pero yo no. 20 o 21, y ahí siempre digo 20 o 100. Bien. ¿Quieres decirles algo? ¿Quieres decirles algo para este 2015 que sea interesante? Porque yo me imagino que sí que va a ser un año de esfuerzo, va a ser un año de tener que entregarle mucho a las empresas para que las empresas puedan fortalecerse cara a esa aparente salida que tenemos ya de este cambio de modelo, porque a mí no me ha parecido nunca una crisis. Me ha parecido que es que ha cambiado todo. ¿Querrías decirles algo? Aparte de gracias, ánimo, feliz Navidad y todo este tipo de cosas. Aparte de gracias y ánimo, primero, que el sacrificio tiene premio. Es decir que desde la empresa hemos procurado ser muy claros desde el inicio de la crisis y lo hemos sido. Hemos explicado siempre cuál era la situación, hemos sido muy claros. Hemos pedido sacrificios y hemos ido anticipando lo que iba a suceder y yo creo que en líneas generales está sucediendo lo que nosotros hemos anunciado. Yo creo que desde el año 2000, los sacrificios que se iniciaron en el año 2009, pues ha habido que ir completándolos y los resultados económicos de la compañía en 2012 fueron unos, en 2013 se duplicaron en términos de vida operativo positivo, en 2014 se van más que a triplicar seguramente y 2015 es un año en el que tenemos puestas muchas esperanzas porque empezamos a ver que determinadas intervenciones en el modelo empiezan a dar resultados. ¿Y no sobra grasa? Sigue sobrando grasa, siempre, siempre sobra grasa. El único secreto para eliminar permanente la grasa es estar muy en forma, es entrenar todos los días, es mirarte todos los días, pesarte todos los días y trabajar en aquella zona en la que... Es decir, la grasa, y este es un aprendizaje ya producto también de los años, tengo algunas canas, como ves, ¿no? Otros no tienen canas. Otros vestimos otros tipos de canas, transparentes en este caso. Pero eso es un aprendizaje, es decir, hay que estar constantemente encima de cada actividad, de cada proceso, de cada operación, de cada unidad de negocio. Es decir, porque la posibilidad de mejorar es diaria. Entonces, grasa siempre va a sobrar, afortunadamente, porque significa también que siempre hay una oportunidad de mejora. Una de las lecciones de esta crisis es que nos hemos dado cuenta de cuánto se podía hacer y de cosas que eran impensables es poder hacerlas con la estructura que hoy tenemos y tal. Pues resulta que las estamos haciendo y además las estamos haciendo con un cierto éxito. ¿Te importa para terminar esta agradabilísima entrevista que hemos tenido y que además te doy las gracias porque me lo estoy pasando muy bien? ¿Me podrías dar una buena noticia? ¿Qué se te ocurra ahora? Aparte que el día 24 sea el día de Navidad. Hombre, una buena noticia es esta de entrevista. Es decir, que unos medios tradicionales como los nuestros logren interesar a un medio emergente y completamente de la nueva era como el vuestro. Esa es la buena noticia. Bueno, sabéis que nosotros estamos interesados siempre por todo aquello que tiene que ver con el periodismo, con la comunicación y sobre todo con las formas y maneras nuevas de comunicar. Que por eso es por lo que te habíamos invitado, porque sabemos que Antonio Fernández Galeano va a llevar a Unidad Editorial a algunos sitios donde algunos ni esperan que pueda llegar. O sea, ahí están tus retos, ¿no? Bueno, a ver si quisiera yo. Efectivamente, esos son mis retos. O sea, para mí el reto fundamental es abordar con éxito el cambio de modelo. Y el cambio de modelo es evidente que hay que afrontarlo. Es evidente que el modelo, el viejo modelo vigente en los grupos de comunicación, y estamos hablando de periódicos, pero podríamos hablar de radios y de televisión. Y pasaría lo mismo. Y pasaría lo mismo. Quizá los tiempos son distintos, pero yo creo que es evidente que los modelos tradicionales tienen que transitar hacia un nuevo escenario, hacia una nueva realidad que hay que construir. Y eso es muy costoso y la gente que trabaja conmigo lo sabe, porque además ha puesto todo el empeño del mundo en que esto sea así. Significa cambiar muchísimas cosas, pero también traer a gente nueva. También cambiar la manera de trabajar, la manera de entender las cosas. Es decir, es un cambio radical que afecta a todo. Y a una cosa muy importante y muy difícil de gestionar en las compañías, que es la cultura. Es decir, la cultura, la manera de hacer las cosas. Y desde luego mi empeño, si tengo tiempo, tengo confianza del accionista y me dejan, desde luego mi empeño es... Hombre, eres presidente ejecutivo, ¿no? No eres presidente florero. No, hombre, soy presidente ejecutivo, pero bueno, es que las compañías... Bueno, también es muy importante. Son compañías con accionistas importantes, con accionistas... En este caso, nuestro accionista, que ha sido un lujo para nosotros durante todos estos años, es una compañía cotizada, que tiene sus limitaciones, que tiene... Es decir, luego hay corsés, es decir, los cargos se dan. Soy presidente ejecutivo, pero hay muchas limitaciones, sobre todo porque las cosas hay que hacerlas bien. Querido Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ah, sí, un placer. Gracias. Igualmente.